¡Hola, espaltanos! Bienvenidos al Let's Play de Donkey Kong Country Returns 3D multijugador. Estamos aquí con Superwoman. ¿Con quién sino? Y vamos al mundo 6-4, rocas rodantes. ¡A jugar! Que no muevas los sillas, que para quizás Anemillo. Que ya sé dónde está Anemillo. No, en mi pestosillo. Sí, claro, que lo querías cambiar por volumen. Ya, para que se coma Anemillo. Tanto que lo quiere, una mierda. Tía, no veo nada. Yo si entretengo, ¿qué cojo hay que hacer? Nada, claro, tiene que ser eso. ¡Eh, por si te digo, por si te digo! Tiene que venir la lista aquí a hacerlo todo. Pues nada, tira de eso. Bueno, espera, al siguiente. ¿Cómo sopla? Ya, sopla. Ya, sopla. Me cago en tu padre. ¿Qué le da? ¿Ves? ¿Qué haces un normal? Ya, ¿eh? Por si acaso. ¡Hortia! Esto no me va a gustar, ¿eh? ¿Es que te gusta alguna parte? No. ¡Ay, su puta! Ya, yo... En este juego no veo nunca nada, ¿eh? ¡Uh! Este se cae. No, 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 nada. ¡Mírame! ¡No! ¡Pero que vengan ahí! ¡Pero que vengan ahí! Espérate que llegue, que soy capaz de matarme. ¡No quiero saltar! ¡Mierda! No, 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 no. ¡Madre mía! ¿Cómo que madre mía? A ver, en serio. ¿Quién ha tenido tan mala leche de hacer? Es tu multijugador. Si se cae en las plataformas. ¡Pero, pero, pero! ¡No, que está bien, check point! A ver, que había algo ahí, tía. Se puede ir para atrás, ¿eh? ¡No, ya, 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 tío! ¡Mira! Estamos... Hostia, he llegado ahí sin quererlo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eh! ¡Juy! ¡Me quedan mal hecho! ¡No! ¿Pero por qué no eres ahí? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¡No, que es una vida! En plan lista, ¿sabes? Tía, yo dije en medio ¿Qué carajo? Tía, me he matado En plan retard En el mismo lado No, en la plataforma de adelante Pa' que digas que era el mismo lado ¿Qué te pasa? No, 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 no. Lo que se va a romper Es que eso se va a romper No No Cojón, no se ve nunca nada. Eh, aunque se viese. Te lo he dicho ya antes que lo digas tú. Tiago, el 3D sí que te ayuda, ¿eh? Sí, aquí sí. ¿Eh? Es que claro, no sabe bien bien cuando están los pinchicos. Madre mía, pero qué es este chorreo. Mira, ¿puedes saltar ahí? Ahí, salta, salta. Ya, que ya lo veo, ¿eh? Claro, como tiene este chorreo. ¡Pasta! ¡Pinta! ¡Agachote! ¿Te quieres callar? Es que va a te dar mi apoyo. No, 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 no. ¿Va a caer otra? ¿Que no has visto antes que caían dos? Sí, pero a ti me puso. Ya. A ver, es un chico corazón. Si no habías perdido con lo de los pinchitos. ¡Eh! 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 A ver. Ha muerto. ¿Por qué pasa el rato? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tú, qué! Tía, que hay dos. Y otra vez que se le olvida a la colega. ¡Eh! Porque hay que rogar. No me acuerdo. No me acuerdo. Tío, ¿pero qué es esto? Vale, vale. Revive, revive. Eh, sí. Pero tú no vas a rogar el de los chidos. No es un reloj. Eh, pues nada. Sí. Revive, revive. Revive, pero tía, revive. Revive bien. Yo qué te he dicho. Hombre, va a ser mía. Va. ¿Qué hagas? ¿Qué reviva? ¿Qué hagas? ¿Qué hagas? ¿Qué hagas? Joder. Tiene que ir en medio. Manda huevos. ¡No! No sé. He visto aquí la ventina y la ventina. Madre mía. Va a batir. Sí, va a batir. Y no vuelve así tan rápido. Que hay dos plataformas. En fin. ¿Se puede saber qué cojones estás haciendo ahí? Tiene que no me puedo creer. 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 Bueno, ahora no me puedo creer. Ahora me voy a creer. Tiene que dejar caer. Sí. A ver si encuentras checkpoint. No, 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 no. Pero ¿por qué no se ha bajado? ¿Por qué no se había atascado antes? Sí. Sí. ¿Eh? ¿Qué? No se ha bajado antes de llegar a sentir. Sí. ¿Eh? Tía, tía, tía. Sí, yo qué sé. No se baja. Tío, en serio. De verdad. De verdad, ¿eh? Uf, qué asco de juego. De verdad. No puedo con él, ¿eh? Uf. Es que no me va a la... Ay. Es que no me va a la... Acuérdate que hay dos piedras. Sí que sí, pero luego salta. Es la inicia. Rueda. Rueda. Cuidado. La culpa es mía. Sí. Claro. Porque me ha comprobado. En fin. Mira, ya está. No tengo ganas de jugar más en esto, ¿eh? Estoy harta. Estoy harta del Donkey Kong de los huevos. Me está armando. Qué asco de juego. Sí, yo. Tengo una gana de terminarlo que flipas. Pues para pasárselo, estoy pegando. Sí, pues no. Sí, no hay que morir. ¿Tienes cosas? Joder, pues me ha dado. Espérate. Me lo hagas aquí. Ya, a favor. Coño, ¿qué le crees que he hecho? A la vez, que es poli. Mira el cactus ese, a ver si tiene algo. Me ha tenido un corazón. La cama de mierda. Rueda o algo. Tendrás que romperlo. Especialmente. Espera. Ahora ya. ¿No? ¿Qué se supone que tienes a hacer? A ver. Y faltaba nada Para llegar cuando te has matado antes Pues no sé quién es No sé por la regoña Ay, espaltanos Ya sabéis que nos vamos por las redes sociales Que son Twitter, barraespald3ds Facebook, barraespald3ds, Instagram Barraespald3ds, este es aquí en el canal de Youtube De Spalteam Y nos vemos Y nos vemos como siempre Por los juegos de spalteam.com Bye bye Hasta luego